Al inicio me daba pena que la autoridad, porque yo fui de las mamás, que yo dije pues yo lo tengo que educar antes de que el señor me lleve, yo como mamá tengo que educarlo para dejarlo así. Antes de que muera. Si antes de que muera yo, que si antes de que el señor me lleva o que me muera, yo tengo que educar a mi hijo y tuve que hacer uso de la, inclusive mi esposo y mi familia no estaba de acuerdo, yo hice uso de la fuerza policiaca. Ya en Torreón Jardín, la caseta, ya yo era conocida, en la cárcel de la Colón era conocida, en la cárcel de Matamoros, en Centro Vida. ¿Por qué? Porque él se ponía violento, dejaba de tomar el medicamento y los síntomas subían. Y cuando subían los síntomas, entonces él se tornaba violento. Hace aquí, Mario, cuéntanos un episodio de estos que nos deja entrever su esposo en relación a los episodios esos tan violentos que presentaban Mario o Antonio. Fueron muchos, muchos en realidad, ni tiempo para ni memorizarlos ni escribirlos, simplemente se van viviendo a diario. Pero uno de tantos tenía una camioneta nueva, una Nissan, que sería 94, creo. Nueva, nueva. Y por cuestiones de trabajo, yo se la daba para trabajar a un empleado trabajador. Y mi hijo iba en camión hacia el rancho, agrícola. Vio él desde el autobús, el camión, vio que mi trabajador traía esa camioneta y él andaba en camión, pero andaba psicotizado. Mi hijo. Llega al rancho, espera que llegue y le reclama por qué trae la camioneta él y él andan en autobús. Entonces le dice, pues es que yo ando trabajando. Y me dijeron, ve a hacer esto a Matamoros y lo fui a hacer. Con un bat, lo recuerdo, porque él lo tenía, él lo traía como para defensa. Primero traía una vara, luego una madera larga, después ya traía un bat de aluminio. Para su propia defensa. ¿El quién? Mi hijo. Entonces, con ese mismo bat, me quebró los cristales de la cabina de la camioneta Nissan y me la golpeó toda por los lados. Toda la lámina era roja. La golpeó toda. Le hizo, le quebró los dos espejos retrovisores. Toda la destrozó. No conforme con eso, fue a un invernadero que estaba trabajando y tenía muchas charolas con plántula de tomate, melón y demás. Y todas me las destrozó con el mismo bat. Me hablan por radio y me dicen, oye, Mario Antonio, anda mal. Y ha hecho estos destrozos. Fui rápido al rancho y sí me lo encuentro bufando, como un toro loco, un toro enojado. Ya había hecho muchos destrozos. Este, cuando me ve a mí, se enoja más. Estos enfermos de esquizofrenia se enojan mucho con el papá y la mamá. Pero cuando ven un uniforme de autoridad, una policía, por ejemplo, así sea tránsito. Pero ven un uniforme y son muy dóciles. Totalmente se quiebra. Entonces, le dije que estaba hablando con la policía de Matamoros y que iban a ir por él. Y se doblegó, se tranquilizó. Como pude, me lo traje, lo convencí, ya tranquilo, me lo traje a Torreón. ¿Hay miedo? ¿Hubo miedo? Ahí le replanteo la pregunta. ¿Hay miedo? Sí, sí, claro, hay miedo. Mucha vergüenza la pregunta hacia mi esposa. Sí, sí, hay mucha vergüenza. Al principio, y a nosotros ya se nos quitó. Estamos hablando de 26 años. Sobre todo, ¿qué es lo que quita la vergüenza? ¿Y el miedo? El miedo lo quita la convivencia cuando él ya ha estado diagnosticado y está medicado. El miedo lo que te tome. El miedo lo que te toman. Gracias.